Resistencia Cuidado mami donde toca Que ya empezamos Bebiendo, fumando Que bien la pasamos jackeando Son las tres y somos dos Si te vas conmigo y lo hacemos en el Benz No te busques y te sostén Lo sé, tú sabes que te ves bien Y te ves mejor cuando te tengo aquí al frente Ella es lowkey, siempre está espotea Va a bajar el feel y se va la parte atrás De este lejos la oí, se ve que no es timida Está bien pilla, la baby está aquí Y si hacemos una apuesta A que nos matamos en la raya Puse tu canción pa' que no te me vaya Yeah, cuando me choca ese culo está allá Se trepa como vaquerita de valla Pórtate bien, tú vas de cero a cien Baby tranquila, te conocí recién Suaje con el pen, bendíceme, amen Gracias a Dios por ese culo y ese traje sin sostén Tócame bien Baby tranquila, te conocí recién Dame ese pen, la nota en Belén Me dicen que eres una diabla Yo soy mala también Y si empezamos Bebiendo, fumando Qué bien la pasamos jackeando Son las tres y somos dos Y si te vas conmigo y lo hacemos en el Benz No te puse y te sostén No sé, tú sabes que te ves bien Y te ves mejor cuando te tengo aquí al frente Comiéndote toa Cuando te pones en foa En la disco un bailoteo, fumeteo Solo quiero saciar tus deseos Nos quedamos en el bundle Nos quedamos en el bundle Andiamos en el condi En donde es que el after Dicen que en emoji Mami tú me dices que esta noche traje el belly Y lo hacemos en la parte de atrás Muchos de boca la ponen loca Se pasa el humo de boca a boca Quieren perrearme pero sin ropa Cuidado mami donde toca Y ya empezamos Bebiendo, fumando Qué bien la pasamos jackeando Son las tres y somos dos Y si te vas conmigo y lo hacemos en el Benz No te puse y te sostén No sé, tú sabes que te ves bien Y te ves mejor cuando te tengo aquí al frente Square House Si recuerda Hey걸 Si te te vas conmigo Te Dame Tenga Un 질문 Imagina Encerro Encerro